pero bueno chavales cuánto tiempo ya si enseñar mi cara en mi canal y bueno aquí estamos en un nuevo vídeo va a ser un vídeo corto aclarando lo que voy a seguir subiendo lo próximo que vas a seguir en el canal con próximas cosas principalmente como estaréis viendo mucho he seguido subiendo nada más que ejemplos y por qué porque del otro no tengo idea normalmente las otras cosas las tengo que grabar con gente con gente quedando entonces como mucha gente pues no queda conmigo ya no puede quedar por esto o no quiere entonces no lo puedo hacer vale pero ahora en retos de fútbol voy a ver si este año se va a poder grabar muchos retos principalmente en la liga que muchos lo sabéis la tenemos a atrasar las grabaciones porque muchos están de vacaciones en un lago están en el pueblo está no sé cuánto entonces no se puede no se puede grabar y claro pues yo no les aprecio las clases aunque me daba tiempo pudiera grabar igual ellos no pueden entonces vamos a dejar la liga para final de agosto o septiembre intenta terminar de grabarlas son seis jornadas y nos llevamos no más que una y bueno también diciendo que subí gameplay a lo mejor subo otro rato gameplay y a lo mejor de pronto veis un vídeo de algún reto alguna broma no por ejemplo tengo cosas tengo preparado hacer un montón de vídeos si por ejemplo quedará con alguien comenzado a hacer alguna broma telefónica a alguien que ya hay ganas después de diez meses de diez meses de hecho ese vídeo de que tiene ya creo que mis 600 visitas final y por ejemplo también tengo ganas de más retos de fútbol que habrán como cinco o seis meses que no se habrá hecho otro reto así que bueno pues se va a seguir subiendo lo que estáis viendo actualmente y mucho quiero aclarar porque muchos me dicen que porque me pongo la gorra y principalmente porque ahora mismo me voy voy todo despeinado y por eso no por otra cosa vale me la pongo no se está haciendo chulo no sé que no no me estoy en los chulos a ver la pongo por eso porque voy despeinado si muchas veces muchos vídeos me ve que voy despeinado o sea que voy con gorra si me veis muchos vídeos que voy con gorra es por eso porque voy despeinado y me veo mal y ya está y no hay más que hablar porque me lo dijo una persona me criticó diciendo que por qué te pones la gorra era un chulo era un no sé qué una persona que ya ves tú normalmente yo en el canal no tengo haters pero en algún vídeo que otro hay algún dislike por eso porque y luego pues en un vídeo que hice no la gorra no sé si fuera algún reto de fútbol o algo pues me criticó me dijo de todo y yo por eliminé obviamente lo bloqueé y no sé quién era pero nada pues si está viendo ese vídeo este hater pues que sepa que me pongo la gorra por eso porque voy despeinado bueno chavales ya os digo que en el canal pues si yo tuviera un setup mejor un wifi mejor aunque no sea un setup mejor o sea ordenador y todo eso mejor con solo la play tener o sea la play la tengo con tener un wifi mejor podría hacer directos de forma y todo esto lo que pasa es que mucha gente a los directos pues dice que a lo mejor le da la burla un montón no y yo creo eso porque dos o tres horas de un directo pues nadie se lo va a ver entonces a lo mejor un gameplay de 21 o 15 o si puede ser que se lo vean decirme en los comentarios algo que cree que se vería más un directo o un gameplay o un video grabado o sea un directo o un video grabado que cree que se vería que se vería más y que le interese a ella le interese a la gente yo creo que un video grabado pues claro el video dura 20 25 minutos pues está bien pero un directo que dura a lo mejor te va a tirar 3 horas pues a persona se va a tirar esas 3 horas viendo el directo más luego cuando esté grabando tampoco son 10 3 horas así que eso es lo que pienso de los directos así que bueno chavales voy a ver también eso que os he dicho intentar grabar videos con gente haciendo algunas bromas algo voy a intentar hacer algo hoy tengo por ejemplo varios amigos que a lo mejor si les digo algo quieren así que voy a intentarlo así que estamos cerca cerca de los mil suscriptores en el canal ojalá llegáramos llegásemos todos a los mil suscriptores estoy deseando no penséis que porque voy a cobrar ya porque si os enseño es una más que 200 y pico horas no llega al 300 necesito 4.000 horas para monetizar los vídeos y obtener algo de dinero así que de aquí a que tengan eso va a pasar la verdad que bastante tiempo y además si yo tengo algo de dinero aprovecharía para comprarme un ordenador mejor en una webcam una capturadora buena y todo pues para hacer los vídeos principalmente y luego ya cuando tuviera todo ya en plan pues los demás o lo ahorraría para coger y yo que se podría ahorrar para comprarme yo que se tal cosa o esto o lo otro ya ya veré lo que haré cuando cobre y de aquí a que cobre y todavía queda todavía queda pero claro si mi primo pues me echo una mano mi primo Chemanation que muchos de aquí ya le dije a su canal si me echara un cable y me le dijeran sin su canal o pusiera el mío o algo de eso pues yo pudiera tener un montón de suscriptores y a lo mejor la luz alta podría llegar a la esa hora que me hace falta para conectar los vídeos así que chavales ya haré un especial 1000 no sé en ese especial 1000 que lo que haré pero ya veré dadle a like, comentar y suscríbete a los chavales chau, adiós nos vemos en el próximo vídeo que hay ganas, hay ganas adiós chau, adiós